Estamos con Ángela María Robledo. Buenas noches Gustavo y Verónica y toda su familia. Gracias, gracias por estar aquí. Este espantamiedos, este espantamiedos Gustavo, con este espantamiedos Gustavo, recorrimos esta plaza. Cuando el procurador dijo, Petro se va. Y salimos con este espantamiedos. Asustar el miedo al procurador. A espantar el miedo a los poderosos. Y con cientos de espantamiedos Gustavo, acompañamos esta plaza en Bogotá. No, pero hoy no. Hoy no estamos berracos. Hoy estamos felices. Hoy nos habita la esperanza, la alegría. Hoy, Gustavo Petro regresa a esta plaza en su condición de futuro presidente de Colombia. Petro, amigo, Bogotá está contigo. Petro, amigo, Bogotá está contigo. Petro, amigo, Bogotá está contigo. Con Gustavo, con su familia, con todo el equipo que preparó este maravilloso encuentro. Gracias, un aplauso para todos los que se jugaron esta tarde. Este equipo de Bogotá, que hoy le dice a Petro, queremos que seas nuestro presidente. Somos la campaña de la vida. Somos la campaña de la alegría. Encarnamos las opciones de la igualdad en Colombia. Por eso les digo, soy Ángela María Robledo Gómez y de la mano de Gustavo Petro quiero ser su vicepresidenta. ¡Feliz guarantee lugar! ¡Feliz bouncada! ¡Feliz bouncada! ¡Feliz bouncada! Gracias por ver el video